Muy buenos días, un saludo para todos los que practican en el que tenemos aquí montañón en Colombia, a todos los de la página METE de Colombia, a todos los de la página METE de Colombia, a todos los de la página METE de Colombia, a todos los de la página METE de Italia, de parte mío, mi compañero John de los Parados, Rey y la METE, a todos los de mi retiro. Quiero decir que la carrera fue muy dura, muy rápida. En la primera fila se hizo muy duro, después en una bajada se hizo una selección de tres en la que quedé ahí, por fortuna. Igual seguimos tirando hasta el final la muerte y en el último estrapo, faltando cinco kilómetros, perdí la rueda de los dos días adelante, no fui capaz de entrar más y al final llegué con 20, 25 minutos de retardo, tercero, pero al final ya venía limpio, no tenía con qué. Salimos tirando mi familia y mi novia.